La visión de Carlos Clerici, la otra agenda. Esta semana hubo una noticia internacional que conmovió a todo el mundo. Y no porque se tratara de una guerra, un conflicto diplomático o una crisis económica que suelen ser las temáticas que impactan en todo el planeta. El fallo de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos sobre la cuestión del aborto fue esa noticia descoyante de la semana a nivel internacional. Y no porque le afecte a algún ser humano fuera del territorio estadounidense, pero sí porque este tema ha sido en todo el mundo un divisor de aguas, una cuestión que ha cortado transversalmente a las fuerzas políticas y a las sociedades en general. Pareciera ser que en Estados Unidos el corte transversal de las fuerzas políticas no se da tanto. Los republicanos celebraron la restricción que adoptó la Corte sobre el derecho a abortar y los demócratas se sintieron frustrados. Lo que hizo la Corte Norteamericana, por si alguno no lo tiene claro o no se enteró, es anular un fallo histórico conocido como Roe v. Wade, de hace casi 50 años, que otorgaba a las mujeres el derecho a practicar un aborto. Desde ahora será cada estado del país del norte que deberá legislar sobre el tema. Ya empezó a hacerse, como es habitual, el recuento de estados y obviamente aparecen los más tradicionales, los del centro profundo del país, como los que no lo van a autorizar, y los de las costas, este y oeste, los que probablemente legislarán a favor. Por ejemplo, el expresidente Donald Trump festejó la noticia, el actual presidente Joe Biden dijo que era un día muy triste para Estados Unidos. Por el mundo se produjo otra vez el festejo y el enojo de los llamados celestes y verdes. Yo no voy a traer de nuevo la polémica acá, creo que saben cuál es mi pensamiento sobre este tema, soy de los que creen que un derecho para una persona no puede acabar con la vida de un ser por nacer. Pero lo que sí quiero comentar como curiosidad es la incoherencia, por ejemplo, del presidente Biden, es una muestra de la incoherencia de tantos otros en el planeta. Casi en paralelo con la declaración de que era un día triste por la decisión de la Corte, Biden firmó un proyecto de ley sobre violencia con armas y su frase fue Se salvarán vidas. Esa frase podría haber aplicado para el tema del aborto también, ¿no? Sin embargo, él dijo que respecto a este tema, la decisión de la Corte era un día muy triste para los Estados Unidos. O sea, yo coincido plenamente con que las armas deben ser patrimonio del Estado, que el Estado debe tener el monopolio de las armas y que no estén en manos de los particulares. Claramente, ha habido demasiados episodios trágicos, sobre todo en los Estados Unidos, por el uso indiscriminado de las armas. Pero resulta incoherente decir que con esto se salvarán vidas y que con el fallo de la Corte impidiendo el aborto, no. Al contrario, que es el día más triste para el país. Hay una gran confusión en las mentes de algunos o las ideologías te hacen decir cualquier cosa. Si defendemos la vida, defendemos todas. Si no nos importan las vidas de los seres humanos, bueno, que cada uno decida cómo defenderse. Yo opto por lo primero. No sé si son...